Nuestras riquezas, leyendas, folclor, tradiciones, costumbre Tan famoso como su canción Luna de Xelajú y desde donde han nacido grandes artistas y grandes líderes Hoy me encuentro en el bello departamento de Quetzaltenango viviendo una vez más Guatemala Disfrutando de su sheca, su historia y una pequeña leyenda que los invito a que vean este Viva Guatemala Bienvenidos Me robé un pedacito del segmento de Viva Guatemala y les quiero contar un poquito de la ciudad de Quetzaltenango La ciudad de Quetzaltenango es fundada el 15 de mayo de 1524 por el conquistador Pedro de Alvarado Entonces aquí tenemos muchas cosas que dar a conocer Lo importante y el reto de los quetzaltecos es esto Yo como quetzalteco les agradezco la oportunidad y les cuento que tenemos muchos atractivos turísticos muy interesantes Por ejemplo, las celebraciones del 15 de septiembre son las más importantes en Guatemala Y en Quetzaltenango se hacen de una manera espectacular Tanto de un ramo cultural, ya que nuestros juegos florales son los juegos florales centroamericanos Desde las elecciones de las reinas hasta la fiesta que se hace aquí Es una cosa en Guatemala que es muy sonada Y a todos los jóvenes nos gusta estar aquí, salir de fiesta, parrandear un poquito Y cuando los tiempos mejoren pues están cordialmente invitados a visitar nuestra ciudad Una de las leyendas más reconocidas del departamento de Quetzaltenango Es la leyenda de Vanushka, la gitana que murió de amor En el año 1920 llegaron una serie de pobladores gitanos Con el propósito de vender diferentes artesanías que ellos realizaban Vanushka era una mujer casada y se enamoró de un hombre joven que era hijo del gobernador Como vio que este amor era imposible, no solo porque era casada, sino también su estatus económico Ella tomó la terrible decisión de quitarse la vida Y ahora es una leyenda el cual pues muchos pobladores vienen a este cementerio de Quetzaltenango A pedirle peticiones de amor, a escribir muchos nombres, muchas peticiones Y todos los pobladores de Quetzaltenango o de fuera vienen a pedirle a Vanushka ¡Suscríbete! 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 Su infraestructura concluyó en el año 1894 Y es así como despido desde el Teatro Municipal de Quetzaltenango Este segmento de Viva Guatemala El cual tiene muchísima historia El cual además lo invita a usted a que venga a visitar este hermoso departamento de Quetzaltenango Déjenme contarle que este teatro municipal tiene una arquitectura tipo neoclásica Y así mismo usted está invitado a que venga a conocer más de la cultura Más de las tradiciones y más de la historia del departamento de Quetzaltenango Y es así como finalizamos este Viva Guatemala Nuestras riquezas Leyendas Folklor Tradiciones Costumbres